¿Cómo están amigos de Extremo Deportivo? Pues ya todo listo prácticamente para este Mundial de Pesca de Lobina, aquí en la presa Vicente Guerrero. Ya se dio el primer día, lo que le llaman la tradicional calientona por parte de las delegaciones, en la cual mencionan que la situación climatológica va a ser la que define el Mundial. Por ahí es factor y bueno, todos los equipos están ahora sí que acoplando, las delegaciones están preparándose y esperemos que sea un gran Mundial. Y vamos a estar aquí, por supuesto, los cinco días de Extremo Deportivo. Ya estamos en el arranque de este Campeonato Mundial, todos muy contentos, las cosas han salido muy bien hasta ahorita. Estamos en el primer día de entrenamiento. Mañana va a ser otro día de entrenamiento más para los competidores. Por supuesto ya México, situado como el favorito aquí en esta competencia, esperemos que a partir del viernes se inicie el Campeonato del Mundo, viernes, sábado y domingo, tengamos a México en el medallero, que es lo que andamos buscando. Música Durante varios años, nacidas a Europa, en los campeonatos y eso, y luego tuvimos la gran oportunidad de que nuestro gobernador, pues le entramos y le entramos. Tenemos el mejor escenario, y lo más caro ya lo tenemos aquí, que es nuestra empresa. Agarra presa en el toco, en el palo, tenemos que arrebentar algunas líneas para conseguir entender cómo estaba el lago. Después de esto, conseguimos tener un poquito de resultado mejor y entender un poco el lago. Música Así es, definitivamente el entrenamiento, tener los conocimientos, le ayuda mucho en la cuestión de tecnología, como son los aparatos que utilizan ellos de sondas, de ecosondas, tienen más recursos para poder encontrar las lovinas que necesitan. Música Música La primera vez que hicimos esto, yo estaba miedo de la muerte. Música